Hola chicos y chicas, hoy al mediodía, hoy lunes 9 de mayo al mediodía, la luna ingresa en cáncer. Antes de empezar a explicar qué significa la luna en cáncer, cómo trabajamos este tránsito, quiero aclarar una pregunta común que recibo muchísimo en las redes sociales. ¿Se trata de que la luna en cáncer entra en unos países en un momento y en otros países en otro momento? No. Yo siempre aviso en mis redes cuándo va a ser el ingreso o cambio de signo de planetas, de asteroides, por ejemplo, y les digo así, en una hora la luna entra en cáncer, entonces ustedes ven su reloj y saben que en una hora, sea la hora que tengan en su reloj, la luna va a ingresar en cáncer, porque ingresa en cáncer al mismo tiempo para todo el mundo, pero a diferentes horas porque estamos en diferentes usos horarios. Ahora, una clave para trabajar la luna en cáncer es que es el mejor tránsito para prestar atención a nuestras necesidades básicas. Cada ser humano tiene en diferentes prioridades sus necesidades básicas. Para unos la necesidad más importante es amor, para otros es conexión, para otros es seguridad, para otros es hogar y familia. El hecho es que el tránsito de la luna en cáncer, que dura dos días y va a quedarse hasta el miércoles, se trata de decirle a que cuáles son mis necesidades básicas. ¿Las estoy cumpliendo? ¿No las estoy cumpliendo? ¿Será que estoy endosando responsabilidad y esperando que él, ella o ellos cumplan mis necesidades básicas? ¿Será que ni siquiera sé cuál es mi necesidad básica más importante? El ser humano tiene seis necesidades básicas, pero por supuesto cada quien las tiene en diferente orden. Es amor y conexión, seguridad o certeza, que ya por ahí tenemos dinero en el banco, comida en la nevera, tener una casa o tener donde dormir. También necesitamos variedad o espontaneidad. También necesitamos sentirnos significantes, aportar al colectivo y tener un propósito. Las últimas dos son necesidades un poco más espirituales y elevadas, pero las primeras cuatro son las básicas, por supuesto que tienen miles de variantes, que tenemos todos los seres humanos. Cada quien tiene que aprender a identificar cuál es su necesidad básica más importante, porque de nuevo no es igual para todo el mundo. Para algunas personas es más importante el amor y la familia, para otras es más importante ser significante, otros están en la búsqueda de su propósito. El hecho es que si yo observo mi realidad y me gusta mi realidad, estoy atendiendo mis necesidades. Si yo observo mi realidad y no me gusta mi realidad, no estoy atendiendo mis necesidades, no las tengo claras o estoy endosando responsabilidad, esperando que otros o una circunstancia le dé satisfacción. Y no puede ser así. Entonces es importante cuestionarnos cuál es la necesidad básica más importante para cada quien, trabajarla. Todo eso lo trabajamos en mi taller de relaciones, que lo encuentran en mi página miastar.com, porque sobre todo en torno a las relaciones de pareja, es sumamente importante tener claro cuál es nuestra necesidad principal, cuál es la necesidad principal del otro, entenderlo, darle espacio para que cumpla su tarea. Porque si bien es cierto, o sea, si hay algo que es muy cierto, es que nadie, nadie puede satisfacer una necesidad por nosotros, sino nosotros mismos. Y también es que cuando no tenemos claras las necesidades, las confundimos con deseos, y eso de hecho es la razón por la que hago este video. Porque sí, vamos a tener a la luna en cáncer en los próximos dos días, hasta el miércoles en la tarde, y va a coincidir con un movimiento, una alineación planetaria, que está como setting the mood. Entonces quiero que se imaginen, o quiero que entiendan, esta luna en cáncer es el mood emocional que tenemos en este momento. De manera proactiva, estamos pendientes de cuál es mi necesidad principal, la estoy satisfaciendo, no la estoy satisfaciendo. Y por otro lado tenemos las alineaciones planetarias, que son como esa energía que queremos aprovechar, porque bueno, porque es como un ticket dorado, el golden ticket, que no se da siempre. Entonces eso también me dice a mí, por dónde, por cuál área, en cuál tema, y cuál necesidad puedo trabajar al momento. El evento más importante en los próximos dos días, no solamente que es que Júpiter acaba de arrancar directo, sino que el martes 10, Júpiter, recién directo en Virgo, que nos ayuda a todos los signos, enlaza con Venus, que está en Tauro. Esto es un trino de Tierra. Yo sé que muchas personas todavía piensan que un trino es un triángulo. Es un gran trino lo que conforma un triángulo. Un trino es un ángulo de 120 grados, y el martes 10 de mayo lo van a estar teniendo Júpiter en Virgo y Venus en Tauro. Estos dos planetas son llamados los dos grandes benéficos. Júpiter, bueno, como que más benéfico que Venus, porque tiene más fuerza. Pero el hecho es que Júpiter se trata de expansión, crecimiento y abundancia en su energía alta. En su energía baja puede ser derroche, exageración. Venus en su energía alta es deseo, atracción, receptividad. Y en su energía baja es estar un poco muy dentro de nosotras mismas, como que sí, todo para mí. Y porque yo lo valgo, pero no nos los queremos. Así como que, sí, y tienes que hacer esto porque yo lo valgo. Pero el merecimiento, cuando es real, es callado. Uno no tiene que decirlo, uno no tiene que demandarlo. Si tienes que demandarlo, no lo sientes, no tienes certeza de eso. Entonces tenemos esta alineación que es cinco estrellas. Además que Júpiter está recién directo. Lo que añade un extra, porque es como que el bello durmiente se acaba de despertar. Y lo primero que hace es conectar con la hermosísima Venus, que está en Tauro, y quiere ayudarnos a satisfacer todos esos deseos materiales. Y por material no me refiero a dinero. Muchas mujeres tenemos deseos materiales que es, mira, quiero tener salud, porque el cuerpo es materia. Quiero sentirme bien conmigo. Quiero ver resultados de mi trabajo. Me parece que es un deseo muy válido. Si estamos trabajando muy duro, queremos ver resultados de nuestro trabajo. Y que nos permita crear un mejor estilo de vida. Entonces, más o menos, de manera general, de eso se trata el trino entre Júpiter en Virgo y Venus en Tauro. Mientras la Luna está en Cáncer, que nos lleva mucho a home. Así que esto se trata de una necesidad que necesita ser reconocida. Porque no podemos trabajar lo que no reconocemos. Yo no puedo cambiar lo que no reconozco. Y decir, ok, mi necesidad en este momento, un ejemplo muy ordinario, muy burdo. Mi necesidad en este momento es seguridad. Quiero tener un lugar donde vivir. Quiero vivir tranquila. No quiero llegar al 15 o al 30 apretada. Entonces, ¿cómo puedo poner a mover ese trino entre Júpiter y Venus aprovechándolo? Porque de verdad, ya esto se ha convertido en una necesidad. Y ya es hora de que empiece a satisfacerla por y para mí. Entonces, allí es que tenemos como una claridad sobre cómo trabajar con la energía disponible. Por supuesto, es en el horóscopo extendido que ustedes pueden decir, ok, esto está pasando por esta área en mi signo. Por este tema, por esta casa. Y es cuando tenemos más claridad para decir, ok, está sucediendo en una zona de parejas. Es una necesidad en torno a la pareja. Está sucediendo en torno a los amigos o al trabajo en equipo. Entonces, tengo el deseo de ver resultados en esa área. Y para eso, bueno, tienen el horóscopo, tienen la guía. Pero el hecho es que sí podemos aprovechar muchísimo esta luna en cáncer. Sigue en calidad de nueva. Porque fue nueva el viernes pasado. Hemos tenido cuartos de edad creciendo. Así que en salida de nueva calidad de nueva. Y lo más importante es saber cuál es la necesidad más importante para mí. Y ver que puedo empezar a trabajarla y satisfacerla con el trino de tierra que van a tener Júpiter y Venus, que es muy, pero muy positivo. La otra cosa es que tenemos que estar conscientes de la energía disponible para vibrar con la energía alta y no con la energía baja. Porque tanto Júpiter como Venus, como la luna transitando por cáncer, tienen energías bajas. Se las voy a repetir. Júpiter en su energía alta es expansión, crecimiento. Pero en su energía baja es exageración y derroche. Es como decir, bueno, voy a gastarlo todo cuando Júpiter puede ser una oportunidad de ganancia. Venus en su energía alta es expansión, crecimiento. Venus en su energía alta es expansión, crecimiento. Y desplazarre con la energía alta es expansión, crecimiento. Venus en su energía alta también se nearly alta es expansión, crecimiento. variation está en su energía potencial. Gracias por ver el video.